Cuando llega la aurora y la noche discreta se aleja, hay que despertar Cuando el día renace la vida florece de nuevo, hay que trabajar Una fuerza te mueve por dentro y te dice al oído, vuelve a comenzar Y se sienten las ganas de hacer lo mejor que sabemos por un ideal Trabajar es la gran experiencia que forma tu vida y sentido le da Trabajar te asegura un futuro y te hace saber que es posible crecer Trabajar te hace ser importante y en la lucha debe ser constante Trabajar con amor y pasión por tu dignidad Cada esfuerzo que se hace por ser cada día más grande, no se perderá La experiencia vendrá con los años y te hará un maestro para los demás Sentirás la alegría de haber dado todo en tu vida, una entrega total Y al final del camino podrás cosechar todo aquello que sembraste al andar Trabajar es la gran experiencia que forma tu vida y sentido le da Trabajar te asegura un futuro y te hace saber que es posible crecer Trabajar te hace ser importante Trabajar te hace ser importante y en la lucha debe ser constante Trabajar con amor y pasión por tu dignidad Por tu dignidad Trabajar es la gran experiencia que forma tu vida y sentido le da Trabajar te hace es la gran cantidad Trabajar te hace funciona un futuro y te hace saber que es posible crecer Trabajar te hace ser importante y en la lucha debe ser constante Trabajar con amor y pasión por tu dignidad Por tu dignidad Trabajar es la gran experiencia que forma tu vida y sentido le da Gracias por ver el video.